Música 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 Esa es la escala de mi pero ya estoy dando la novena como como si Música Música Está dentro de la escala Está dentro de la escala, pero no me estoy Palsaniendo No me estoy yendo en la Música Música o o estoy pensando mas en la aqui ya me tenia bueno aqui creo que con mi bemol en realidad mi bemol ok estoy pensando mas en la cuarta otra cosa que me gusta jugar es la cuarta y en los acuerdes hay un montón de variaciones ahora esta disminuida hay un montón de variaciones una 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 o alterada o alterada hay muchas variaciones pero siempre saltar en melodías primero melodías menos, siempre menos siempre hay menos notas mira no, no, no si, no estoy pensando escala yo estoy pensando algo al final puedo cantar, mira puedo cantar lo que estoy tocando igual que en la escala en la escala de mi me viene siendo más traumático pero sin dejarlo con la escala de mi me viene siendo más traumático pero sin dejarlo con la escala de mi me viene siendo más traumático pero sin dejarlo me viene siendo más traumático sigue estando en mi pero a lo que voy es el sonido, la relación de la nota con el acorde me viene siendo más traumático me viene siendo más traumático me viene siendo más traumático que no, no, no no ¡Gracias!